Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Henrik Mkhitaryan Metamorfico que salió el día de hoy, que es una carta bastante interesante, pero antes también voy a mencionar que hoy salieron cartas brutales porque son cambios de exposición bastante interesantes en la mayoría también salió esta cuña, criatura metamorfósica gratis, que a muchos les gustaba, o les gusta o les gustó el acuña que daba por hacer el SBC de la liga NOS, la liga portuguesa, decían que era como un Viera barato, un Viera muy top y pues este ya está en posición de MC, que es como todos lo utilizan ahí está acuña, perdón era el FUTMAS, el que decían que era muy top este que ya está en MC, que es como muchos lo utilizan, así que tiene muy buenas stats y no me parece que sea muy difícil de sacar, un tiro potente en dos partidos de rival con un tiro bajo potente con jugadores de la liga portuguesa, dos asistencias en squad battle esas son más fáciles las de squad battle, da una asistencia con pase filtrado en tres victorias distintas fácil, y anota con jugadores argentinos en 10 partidos de rival, tampoco se me hace muy difícil me parece que es fácil de obtener, así que se lo pueden hacer gente, es una muy buena opción también pues tiene que ir media con Messi, Crespo, ahí con algunos jugadores interesantes con Bataglia también en el medio de campo y vamos a este, a Henrik Mkhitaryan gente, 5 de pie débil, lo cual es brutal por un MCO y 4 de movimientos hábiles, elevado en ataque, lo cual es muy importante gente buen ritmo, tiro brutal, me parece que tiene muy buen tiro para hacer MCO buen pase también, tal vez le falta un poquito de pase largo pero eso se puede arreglar con el estilo de química porque tampoco es tanto buen regate y físico le falta un poquito de fuerza pero en general está bien porque tiene buena agilidad o sea no importa que tenga tanta fuerza porque tiene buena agilidad, se compensa un poco ahí y buen balance, me parece una carta bastante top que encontramos por 150.000 monedas es uno de esos jugadores que yo sí les recomiendo hacer aparte nos dan dos sobres, nos puede salir por unas 130.000 incluso menos, no necesitamos algo de suerte que eso ya pues puede variar pero yo creo que por unas 130.000 sí nos puede salir también no importa si este es que tiene jugadores y transferirles en el club y tal vamos a empezar en portería con el señor Handanovic Handanovic en portería en play y en Xbox tiene el mismo precio este portero 26.000 monedas vamos al lateral derecho donde tenemos a Pizzi vamos a buscar al señor Pizzi Pizzi 2.800 en Xbox 3.000 en play luego pasamos a los centrales el primero es otro media 88 Diego Godín Diego Godín vale 24.000 en Xbox 26.000 en play esta plantilla vale alrededor de las 70.000 monedas y la segunda alrededor de 80.000 por si preguntan luego vamos a colocar al segundo central que es Miranda de M83 1.500 en Xbox 1.300 en play este Miranda pasamos al lateral de izquierda donde tenemos al señor Onana Onana vale 5.500 en Xbox 5.500 en play ojito que es el de M85 tengan mucho ojo con eso no vayan a comprar el de M82 que eso ya les va a arruinar el SBC luego pasamos a Paulinho en la media cancha media 84 4.000 en Xbox 3.400 en play el otro MCD es William Carvalho vamos a buscar a Carvalho William Carvalho 83 de media 1.400 en Xbox 1.200 en play MCO por derecha vamos a colocar al señor Canales Sergio Canales vale 3.700 en Xbox 3.500 en play el otro MCO el del centro es otro brasileño es el señor Talisca Talisca de media 83 vale 1.100 en Xbox 950 en play pasamos al siguiente MCO donde tenemos a Oscar Oscar vale 1.100 en Xbox 1.200 en play delantero centro Borja Iglesias Borja media 83 vale 1.100 en Xbox 1.200 en play con esto completamos la primera plantilla gente como vemos no se acaba cambios de posición ni lealtad con esto completaríamos la primera pasaríamos a la de media 85 que como mencioné vale esta unos 80.000 monedas pide una carta también por eso vale un poquito más y vamos a comenzar jugadores conceptuales en portería vamos a colocar a Sirigu portero de media 84 vale 3.900 en Xbox 3.700 en play lateral derecho vamos a tener que colocar a Lautaro Martínez ojito Lautaro de media 84 no se vayan a confundir con el de media 81 2.900 en Xbox 2.600 en play este Lautaro luego central Milich Milich media 83 1.400 en Xbox 1.200 en play pasamos al siguiente que es a Servi a Servi vale 3.000 en Xbox 2.700 en play como lateral izquierda pueden colocar cualquier central if que tengan en el club que sea de más de media 84 86 perdón en este caso es Maguire Maguire vale 17.750 en Xbox y 20.000 en play medio por izquierda yo voy a poner a Jorginho Jorginho de media 83 1.500 en Xbox 1.200 en play pasamos al medio campo donde vamos a colocar al señor Berratti Marcubiratti Berratti 12.250 en Xbox 14.250 en play luego vamos al medio centro defensivo donde vamos a poner a Lucas Leiva Lucas Leiva 3.300 en Xbox 3.500 en play medio centro por la parte derecha mira Lempianich mira Lempianich 14.750 monedas en ambas consolas pasamos al medio por derecha que va a ser Juan Guillermo cuadrado cuadrado vale 2.500 en Xbox 2.300 en play y el último jugador de toda la plantilla es un delantero italiano el de más media Chiro Immobile Chiro 12.500 monedas en Xbox y en play 14.750 monedas y con esto completamos todas las plantillas gente aquí tuve el error de poner al Maguire que es de FUT Champions pero ustedes ponen el IF obviamente el de FUT Champions pues no lo van a tener bueno la verdad es que está ahí salido pero de todas maneras no sirve tienen que poner la carta IF ASK también tiene 1 to watch ahí está como vemos funciona a la perfección gente pues dejen su like comenten y suscriban si te parece teniendo más videos gente no olviden escribanme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como Vizgard y hasta el próximo video i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanity